Antes de que te vayas de casa y sobre todo deseándote un excelente inicio de ella para saber cómo es que nos espera el tiempo. Vemos en la imagen de satélite un canal de baja presión, se extiende desde el norte hacia el centro, otro en el sureste del país. Estos dos sistemas en conjunto con la humedad del Pacífico ocasionan inestabilidad que presenta nublados importantes y lluvias más fuertes en el sureste de la República. Sin embargo, todavía tenemos los remanentes de la onda de calor y también un sistema anticiclónico y estos dos sistemas en conjunto estarán ocasionando altas temperaturas hay al menos dos entidades en la República Mexicana que presentan temperaturas por arriba de los 40 grados. Veamos qué es lo que nos espera aquí en el estado de Jalisco. Al momento en el centro de la ciudad de Guadalajara tenemos 20 grados, más tarde se eleva hasta los 36. Muy calurosos los días próximos, así que es necesario continuar hidratándonos casi todo el día. Vemos en gran parte del estado estas altas temperaturas, sobre todo allá en la zona norte. 36 para Colotlán con una mínima de 14, Lagos de Moreno 35, Ciudad Guzmán también 36 con una mínima de 16. Y los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía estaremos amaneciendo con temperaturas de 18 y 19, las máximas de 35 y 36, continuando el cielo despejado. También en Puerto Vallarta, Jalisco, a quienes saludamos con muchísimo gusto, al momento 26 grados, más tarde se eleva a los 32. Al anochecer desciende a los 27 y los próximos días vemos en este hermoso puerto, estaremos amaneciendo con temperaturas de 24 y 25, las máximas de 31 y 32. Hay más información, que tengas un excelente día.